El primero de Isaochi El primero de Isaochi A ver que hace la perra Estrella Un avestru Ay le paso Vamo estrella vieja No se daña a por Tomo el diésel de cayoche le paso de largo la perra Estrella y luna A ver si me lo ayudo la cachorra Ay la perdí viste loco en la carrera A ver si me lo ayudo la cachorra un poco A la estrella Allá le sirve a la perroche Yo olvidaré jamás Si tu recuerdo siempre será mío De verdad, qué lástima Y bueno, en nombre mío y de mis compañeros Queremos agradecerles a nuestro club de pan Más bien a nuestros padres Que todos son gracias, los queremos mucho Bueno muchachos, el primero de hoy sábado Haciendo el avance del mediodía Estrella y luna, loco Después de haber corrido Lo pago Pablito Sirlandi Hoy volvimos a correr con la estrella Gracias a Dios, corrió bien Este videito se lo quiero dedicar al amigo Rafa Al amigo Pope Al amigo Martín Que sacó la nueva cría de la estrella Y de la estrella no, sino que del padre y la madre Y vamos a criar una nueva camada Con nuevas ilusiones para el año que viene Ahí estamos, el primero de la mañana Alimentando mi sueño Con luna que da la cría del amigo Cusi Cumpliendo sus 7 meses y ya corriendo A la par de la nana Para todos los amigos, un abrazo grande Y vayamos el mundo ¡Gracias! ¡Gracias!